Mega bailazo de feria histórico, viernes, viernes 6 de agosto, en San Pedro Tidanochitlán, en donde era santo patrón Jesús de Nazaret. Por fin, por fin regresa el grupo oaxacaño triunfador de América Latina, estrenando producción discográfica, el conquistador de América, Simba Musical. Simba Musical. La leyenda continúa, la historia se sigue escribiendo, llegan directamente de la costa grande, el grupo que con sus éxitos ha hecho vibrar a generaciones, los auténticos y originales, un miembro del sur. Yo estoy arrepentido, yo estoy arrepentido. Después de su vida por Estados Unidos, llega con todo su espectáculo, el grupo norteño más taquillero del momento, directamente de Chicago, Irinox, con punto irreparable. ¡Dime qué te pasó, dime quién te engañó! ¡Qué paquetazo! Evento 100% confirmado, corre ya por tus boletos, a los lugares autorizados, preventa 120, en taquilla un poquito más. Invita al patronato católico radicados en la ciudad de Oaxaca y Cerveza Sol se pondrá hasta su máxima capacidad.